que es un invitado de lujo es el señor Frank Durango, que es la persona encargada que aquí lo tenemos al lado. Muchas gracias por estar con nosotros. Es la persona encargada de darle ese mundo de color al pelo de J Balvin. Frank, bienvenido, menuda responsabilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué más, Beatriz? ¿Cómo vas? Jair, qué pena. Encantado de tenerte aquí con nosotros y de compartirnos todo eso que nos acaba de contar. Jair, tú eres el responsable de todo eso que vemos en la cabeza de J Balvin. Pues no 100% el responsable, pero sí me encargo de plasmar muchas de las ideas que se le ocurren y también de potencializar las ideas que a él se le ocurren. Y esas ideas, tú te llevas las manos a la cabeza y dices, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué se le ocurrió? ¿Cómo es ese proceso para llevar a la realidad las ideas que tiene el artista? Mira, es muy fácil, la verdad es cuestión de comunicarse con él, entender qué es lo que quiere, entender qué es lo que se pretende, qué se está viendo en el medio ambiente, cuáles son las ideas en sus canciones y plasmarla por medio de los colores. Y en ese caso, cuando hablamos de temas capilares, ¿es fácil, es complejo, requiere alguna preparación, requiere alguna mezcla especial? Sobre todo porque en esta temporada estamos viendo muchos juegos cromáticos a nivel capilar. ¿Qué tan fácil? No te sabría decir, pero sí es muy divertido. Trabajar con una persona como J Balvin es retante porque hay que tener muy buenas propuestas y es muy exigente porque también hay que no solo hacérselo a él, sino también a su público. Entonces es muy importante coger la idea principal, lograrla plasmar, pero también tener mucho cuidado desde el lado técnico. Entonces es divertido, pero también no se puede perder la concentración, hay que hacerlo muy bien hecho. Por supuesto, es que para llegar a estos colores, a esta pureza, porque en el color, en el pelo, porque siempre que vemos, José no tiene una imitación de color. O sea, los colores se ven intactos, se ven sólidos, se ven muy, muy bien hechos. Eso quiere decir que hay que decolorar primero. Sí, eso tiene un proceso técnico como decolorar, como depositar color. Eso tiene un proceso como aprovechar lo que ya está claro, aprovechar lo que quedó de los residuos del color pasado. Para tener esa transformación también hay que ser consecuentes y saber llevar las transformaciones del color. Sí. Y este que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, ¿en qué consistió Frank? Mira, ese color fue inspirado en el cielo. Sí. Estaba... Ah, eso es un proceso. Sí. Lo que pasa es que, mira, ahí hay que desarrollar técnicas como de pintura, ¿cierto? Primero se desarrolla la mancha, después se van desarrollando las sombras, las profundidades. Y es algo muy interesante porque José es una persona muy trendy, que reta mucho. Sí. Y es una de las primeras personas que está utilizando los estampados en el cabello. Sí. Entonces, ya ahora podemos ver texturas, estampados, formas, letras. Ahí, por ejemplo, estamos viendo dos tonalidades de azules. Estoy viendo que tienes un azul y lo vas difuminando. Existen varias tonalidades de azules. De hecho, existen varios dilusores. Unos son más profundos, otros son más claros para generar la sensación de volumen y movimiento. Sí. Pero hablas como todo un artista también. Ahora dijiste, se trabaja como en la pintura, como si la cabeza de José fuera un lienzo. Tú eres el artista y la cabeza de José se convierte en el lienzo en el que tú plasmas ese trabajo colaborativo. Es totalmente cierto. En este momento estoy estudiando artes plásticas y creo que también por esa carrera es que se pueden hacer este tipo de cosas. Y las cosas empiezan a evolucionar cuando empiezas a adquirir conocimiento técnico, cuando empiezas a encontrar herramientas que te proporcionan los resultados. Existen muchas personas que están haciendo este tipo de procesos, pero siempre es bueno tener el conocimiento técnico, no solamente cómo llegar al resultado del proceso químico, sino también cómo llegar al resultado con la técnica para pintar. Fascinante, resulta fascinante porque muchos nos asombramos cuando vemos a José en sus videos o en sus fotografías y decimos, ay, se cambió otra vez el color del pelo. Hoy, ¿qué quiere decir? Pero nunca nos llegamos a imaginar cuál es el arte y el proceso que hay detrás. No es que él amaneció un día y dijo, ay, hoy lo quiero verde limón, hoy lo quiero rojo. Eso exige preparación, tiempo, una conversación mutua entre ustedes dos. Él es un hombre, bueno, y lo hablo con un poco de propiedad porque también he tenido el placer de trabajar con J Balvin, y él es un hombre que se conoce, él ya sabe que él es un sello de moda. Eso lo tenemos súper claro, es un hombre que conoce su imagen y la calcula, entonces estoy seguro, y si estoy equivocado, tú me harás saber, pero estoy seguro que no da un paso adelantado sin antes saber para dónde va el otro. Sí, claro, y también se piensa, se proyecta y lo realiza. Es una persona que es muy creativo y lo que se propone en sus ideas lo desarrolla, tiene esa capacidad de transportar de su mente a la realidad. ¿Qué es lo más retador que te ha pedido, que tú has dicho, bueno, espérate, yo ya vuelvo, voy a la casa a estudiar, a organizar todo, José, y nos vemos en un ratico? Es muy charro porque de hecho empezar con este proceso de los colores fue muy retador, inclusive empezar también a comunicarle que podríamos cometer errores, fue muy retador, porque con este tipo de artistas está él, lo quiero, nos vamos a proyectar, lo necesitamos para mañana, y para pasado mañana tiene que ser otra cosa, y vamos a estar en Los Ángeles y vamos a grabar cinco videos diferentes, con cinco cabellos diferentes, y cada día va a ser diferente. Entonces, yo pienso que todos los días que se trabaja con él son muy retadores, y que tienes que encontrar la forma de hacer que todo esté óptimo, de buena calidad, que cuides el cuero cabelludo, que cuides la fibra capilar, eso es muy importante, porque es su salud. Es su salud, claro, y es peligroso, lo vemos muy bonito, pero dar ese paso es peligroso, porque estamos trabajando con piel. Entonces, esa parte es retante, hacer esas transformaciones sin que afectes la piel. Hay que tener unos cuidados correspondientes óptimos, pero también divertirse a la hora de depositar color. Yo creo que si J Balvin hubiese existido con este mundo de colores en el pelo, mi mamá no me hubiera echado a la casa el primer día que me decolore. La primera y la única vez. Tú lo hubieras dicho, mire a J Balvin. No, pero esto estaba yo muy chiquito. Contame, por favor. O sea, hubieras visto, a mí la primera y única vez que me dio por decolorarme el pelo, y fue para un disfraz. Mi mamá no me dejó entrar a la casa y me echó, me tocó decirle cómo puedo entrar por el disfraz, por lo menos. Permitirme siquiera por eso. Claro, y fue en un momento en el que todos los chicos estaban decolorando el pelo, pero a mí no me dejaron. Y veo, cuando veo que J Balvin se hace estas cosas, yo digo como... Ojalá no se hubiera tocado. Ojalá no se hubiera tocado J Balvin en el momento en el que a mí no me dejaron, porque si yo tengo que felicitarte porque el trabajo es tan bonito, es impecable, de verdad. Yo recuerdo que una vez en un trabajo que hicimos juntos, que fue para... Sigo extrañándote. Sigo extrañándote. Le estabas haciendo el color del cabello como el muñeco, el peluche que íbamos a tener en el video, y yo he visto trabajar a Frank en ese proceso, y es un trabajo impecable, es maravilloso. Yo creo que tú también has sido vital y ha sido una parte importante en esa transformación de que un artista como José se convierta en tendencia, y eso es porque tu trabajo es impecable con él. Creo que es tan delicado que una falla, un paso mal dado en esto haría que la gente dijera, no es bonito, pero a él siempre le queda lindo. Es que hay algo muy interesante con esto que está sucediendo con el mundo de colores, y es que la paleta de colores ya cambió. Ya no solamente estamos utilizando colores naturales para llevar en el cabello, sino que también se están utilizando colores fantasía. Tú que eres stylist, sabes que cuando uno pone, te hacen el estudio de color, te das cuenta cuáles son esos colores que favorecen en la persona. También tienes que tener algo de conocimiento para transformar los colores del cabello y pasarlos de ser colores naturales a colores fantasía. Colores fantasía. Hasta siendo colores fantasía, tienes que tener mucha delicadeza en el que vayas a depositar. Frank, y además de J Balvin, de José, Josécito, ¿con qué otros artistas has trabajado? ¿Te buscan para pasarelas o para otro tipo de intervenciones de este tipo? Mira, yo soy el director creativo en este momento de Ambroxia BS, y he trabajado para muchas marcas. Y con artistas, sí, con los pelados de Episodio 21, con Karol G, pero eso ya es un aspecto más natural. He trabajado con chicos que están apenas empezando en el mundo de la música, en el mundo creativo. Son muchos, con Sebastián Yatra. Qué bien. Porque es que lo bonito es que... Hay un voto de confianza. Y te convertiste tú también en un referente de moda y de ese trabajo que sabes hacer tan bien, tan exacto. Gracias. Y eso hace que todos estos chicos, para los que José es un referente, tú también te hayas convertido en un referente. Yo sigo diciéndole José. En confianza. Frank, yo tengo que hacerte una pregunta, y lo pensé ahorita cuando Yair habló de su decoloración y su malestar doméstico. Su echada. Su echada de la casa. Uno te ve a ti y uno dice, es el colorista, es el experto detrás del arte capilar de J Balvin, y no te veo a ti con el pelo decolorado. O alguna vez has jugado con tu pelo, te expones a algún juego de color o no has experimentado. Bueno, tengo que ser muy honesto, para hacer ese tipo de cosas hay que tener unas condiciones de salud en el cabello, de modo que no te vaya a afectar el cuero cabelludo. Y eso va de la mano del estilista responsable. En ocasiones hay que decir no. Hay que saber decir no. Y yo soy uno de esos casos, desafortunadamente. Ah, muy bien. Porque en mi genética sufro de pérdida de cabello, entonces estos procesos químicos pueden acelerar ese proceso de caída. Entonces, o te quedas con el color bonito, o te quedas con tu cabello natural, yo prefiero quedarme con mi cabello natural. Qué bueno que lo digas con toda honestidad y con toda sinceridad, porque habla no solo de tu caso personal, sino de ti como profesional. Que eres un profesional capaz de decirle a la persona que se sienta en tu sillón, en el salón, y te dice quiero esto, y tú eres capaz de decirle no. No te lo puedo hacer. No te lo puedo hacer, es por tu salud, y puedes convencer a esa persona de no hacerlo. En ocasiones hay que dar la respuesta de el no, pero también argumentar por qué. Exacto. Claro, saber tener fundamentos. Claro, argumentar porque es muy frustrante vos con la ilusión de algo, queriendo dar el siguiente paso, y que la persona profesional te diga no, en vos no se puede. También saberle dar paz y tranquilidad a la persona, y decirle las razones por las que no se pueden son por estas, por estas y por estas. Entonces, yo personalmente no te lo hago, pero si presionas a alguien para que te lo haga, sabes que tienes que correr tú con las consecuencias. Eso es maravilloso y es súper profesional saberlo, eso es como un buen médico. Exacto. Como mi hermatóloga que yo le digo, escuché qué, y me dice, yo no te lo recomiendo, por esto, es mejor esto. Y a mí también me parecería perfecto que alguien me dijera con esa sinceridad y con ese profesionalismo, tal vez no, por esta situación. Por eso uno acude donde los profesionales, porque confían en su conocimiento. Frank, y no solo artistas famosos, los hombres y las mujeres están corriendo más riesgos ahora con los tonos del pelo, con los pelos fantasía, van y te dicen, ay, ¿qué se nos va a ocurrir hoy? Sí, ¿sabes qué es? Me llena de mucho orgullo, porque literal es la capital de la moda latinoamericana. Es una ciudad en evolución. Y está en evolución y cada vez que uno regresa o se va y está más, más, más evolucionada, tiene, o sea, tiene muchas otras cosas positivas que no van solamente desde la moda, sino en el crecimiento y en el conocimiento. Pero nosotros, como artistas, lo vemos en la apariencia física de las personas. J Balvin es uno de los responsables, es uno de los trencelers que nos inspiró a mí como estilista a llevar el oficio a otro nivel y a estos jóvenes a empoderarse de su imagen y de su gusto. Entonces, es muy bonito porque no es solo J Balvin el que lo está haciendo, también lo están haciendo muchos pelados inspirados en él, pero con su propia identidad, con su propia intención, con su propio objetivo. Entonces, esto es muy lindo verlos porque son pelados jóvenes. Entonces, se pregunta uno, ¿a dónde irán a parar empezando tan jóvenes con tanta seguridad? Qué maravilla, qué maravilla saber eso porque requiere esa seguridad, esa certeza de lo que se quiere, de cómo se quieren ver y también de saber que a través de este tipo de manejos, de usos y de gustos pueden expresar muchísimo de su ser interior que es tan fascinante cuando lo logran hacer así. Pues yo solo tengo que decir una cosa y es que, primero, bienvenido siempre a nuestro programa. Gracias. Gracias por ser una contribución tan grande a esa evolución que está teniendo la imagen de los jóvenes de Medellín para el mundo porque, vuelvo y lo digo, desde tu talento y con tus manos, estás al contribuir con la imagen de una persona y de una personalidad, una imagen tan importante para el mundo, también estás contribuyendo a que esa imagen se replique en nuestra ciudad y en nuestra Colombia. Así que, tu talento, que Dios lo bendiga y que se multiplique por toda esta ciudad y por todo este país. Muchas, muchas gracias, de verdad. Hay que seguirlo haciendo, hay que seguir inspirando a esta ciudad, hay que seguir inspirando a los jóvenes. Yo pienso que el arte es el único que puede cambiar el mundo. Frank, qué palabras tan hermosas. Me uno al agradecimiento y a la admiración de Yair. Gracias por estar aquí y que sea mucha más inspiración y mucho más arte en tus manos siempre. No, gracias por invitarme y siempre a la orden. Cuando ustedes me hagan luces, yo estoy acá. Nos ponemos unos. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Vitrina Trendy, ¿qué es tendencia hoy? ¿Qué se está usando? ¿Qué estamos viendo en las calles? ¿Qué estamos admirando? ¿Qué estamos pensando? Así sí, así no. Me gusta, no me gusta. ¿Me agrada o no me agrada? Porque lo más importante es que a cada persona le agrade. Nos alistamos para decir así sí, así no, mi querido Yair. Yo estoy más que preparado, pero antes, ya que estabas diciendo, esto yo quiero invitar a las personas a aprovechar este espacio para que ustedes y en sus casas tienen un emprendimiento, un proyecto de moda, un proyecto de decoración, no solamente en sus casas, en sus empresas. Algo con lo que estén innovando en el mundo de la moda para contribuir a nuestro programa y a la moda de nuestro Medellín, nos llamen, nos escriban y vengan a nuestro programa y nos cuenten qué es lo que están haciendo. Gracias. 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 ¡Gracias!